¡Ay, mira, mira ahora qué va a pasar! ¡Ay, mami, no tengo la menor idea! ¡Oh! ¡Se le cayó su patineta! Oye, a ver, ¿a ver qué está haciendo? ¡Está enseñando cómo dibujar sombras! ¡Ay, mira, no me quieres aprender a dibujar! ¡Oh, no! ¡No me gusta! Pero vamos a ver cómo quedan, vamos a ver si es cierto o no. Si sí parecen sombras o no. ¡Uy, está, está como muy estirada! ¡Ay, mami, a mí! ¡Mira! ¡Hay que sacar, hay que sacar como los puntos! ¡Ay, qué cosa tan dada! ¡Ay, eso se ve extremadamente estirado! ¡Está, está muy horrible esa sombra! ¡Sí, sí, está muy fea, mira! ¡Es que, es que están quedando bien estiradísimas! ¡Amé! ¡Ah, veo qué sucede aquí! ¡Vamos a ver cómo queda esa cosa! ¡Ah, pues! ¡Están raras! ¿No que saben? ¡Sí, sí, están raras! ¡Ay, hay que sacarle muchas líneas a ese! ¡Qué flojera! ¡Yo hubiera hecho una estrella abajo y listo! ¡Me saco de problemas! ¡Ay, beben! ¡Son demasiados puntos los que hay que colocar! ¡Ay, beben! O sea, sí, 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 entiendo la lógica de que hay que poner las sombras así como en los puntos en donde llega y todo, pero... Vamos a ver cómo sombra el corazón. ¡Oh, lo tuvo que dibujar otra vez! Pues, sí, sí parecía que son las sombras. ¡Descarga ahora a mí, mi mascota! ¡Vista y personaliza a Tumi a la moda! ¡Alimenta a Tumi! ¡Juega con Tumi divertidos minijuegos! ¡Duerme y baña a Tumi! ¡Decora habitaciones y mucho más! ¡Es completamente gratis! ¡Link en la descripción! ¡No te pierdas las actualizaciones y nuevas sopesas!